Una lata cuadradita en la mesita de la abuelita No es de una cuadradita, pero sí una hexagonal ¿Que tiene aguja silo adentro? No Necesito aguja silo Gracias Octopus Films presents A Night with the Octopus Está tapado mi... Tengo que despepar el pulpo, ma Ah, soul, my sweetheart Aunque yo enmute No, lo de las agujas estaba muy lejano All things considered Como nos ven los peces Pero es una persona que forja, ¿no? Todo es una forjadora Ah, mira Un ángulo Yo lo... Gracias. Here's the weed. Save it down there, Simmers. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Look, ma. Uno es más largo que el otro. Qué loco. Y le falta su tapita, ¿no? No, la tapita está, pero está encrustada en el metal. Loco, loco, loco. Bueno, eso funcionó. Bueno, eso funcionó. su hijo loco tenía un cable su hijo su hijo su hijo su hijo su hijo Gracias. 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 It seems like years the time it took to steal my mind from all the fluttering words, people, lies, and now with the bitter cup of fear transformed miraculously into the dark, deep coffee, I am finally at rest. Observe. My skin wrinkles and dies. But my soul? ZI LIBED. ZI LIBED. ZI LIBED. Little jars I'm having that need to collect little jars again I'll give them I'm in my little jars 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 and stories I'm in my little jars I'm in my little jars I'm in my little jars La linfa está en una jaula al lado del viejecito. Dices que a lo mejor es una casa del viejecito, ¿no? Estás en el Black Lake District, ¿no? No, estoy en el... No, estoy en el main... ...area. Está en el Black Lake. Estás en el Black Lake. Estás en el Black Lake. Hola, aquí hay un Ruin Tower, ¿ahí voy? Está simulante la Black Lake District, cruza al segundo nivel de Black Lake District, es hasta el norte. Sí, es el core, ¿no? No, es que se le desee, es que se le desee, no te lao, no te lao, no te lao. ¿No te lao? ¿Qué te lao? ¿Qué haces? ¿Suscríbete a ti? 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 ¡Gracias! 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 Cuando vemos algo que queremos ver hay que verlo varias veces para recordar porque no lo queremos ver ¿Ves? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me voy a Black Lake al fondo del norte Parece una excelente idea madre mía Esta es una barricada de soldados Atravieso Atravieso y llevo a Black Lake Ahora Ya llegué a Black Lake con J있는 a V Full y un gran que debe ser ¿Esc realizada paraallte? Hay dos grandes estates Uno de Hodges Y otro de Rombotón Rombotón El que está hacia el poniente Creo que es el que quieres Porque ahí está la ninfa Creo La ninfa está todavía No, la ninfa es una prisionera De un state Y es uno de los animales que tienes que encontrar Ahí tiene que estar la ninfa Ahí está la ninfa Guaranteé Guaranteé She's got to be there She's got to be there Guaranteé 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 Bueno, es annoyed Gracias A ver, esto va para allá Arriba del Arbolito Arriba del 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 Gracias.